En este tren, como otro pasajero viajo, ando buscando acomodar mis pertenencias. No es muy difícil, porque todo lo que llevo, lo cargo encima junto a toda mi experiencia. Tan solo traigo dos maletas de paciencia, porque yo sé que necesito mucha calma, y en una almohada acomodo mi conciencia. Ah, y algo de amor que aún conservo aquí en mi alma. No traigo más, ese es todo mi equipaje, así no estorbo a los demás pasajeros. No llevo trajes, ni en mis bolsillos dinero. Viajar tranquilo hoy es lo único que quiero. En este tren, junto a tantos elocuentes, van muchos locos sorprendiendo a la sorpresa. Por eso pienso que resulta más prudente llevarlo todo metido aquí en la cabeza. Para ese día, cuando ya me sienta viejo, y que mi vida se detenga en su estación, sabré que encima de este tren, muy poco dejo, y que he viajado sin mucha preocupación. ¡Gracias!